¡Hola Virdis! ¡Bienvenidos de nuevo un día más aquí al canal con un nuevo vídeo de Los Sims! Virdis, es súper pronto para mí, estoy grabando a las 9 de la mañana, pero yo creo que es que esto merece muchísimo la pena, estoy súper ansiosa. El tema es que hace unos meses yo os dije, Pandasaba está trabajando en juguetes de niños, ojalá me traiga la interacción de Los Sims 2. ¿Y qué ha pasado? ¡Porque lo ha traído! Estoy súper ansiosa por probarlo, la verdad, la interacción, para quien no lo conozcáis, es la de Los Sims 2, cuando los niños pequeños estaban dentro de las cunas porque sus madres los metían ahí a dormir, los niños no querían dormir, y se ponían a chillar, se levantaban en la cuna y empezaban ahí a moverlo para rato y me dicen, déjame salir, déjame salir. Lo tenemos, Virdis, lo tenemos y es alucinante, de verdad, estoy flipando. Entonces, aparte de eso, también nos trae 3 juguetes más funcionales, que lo que más me gusta de Pandasaba es que los niños suben las habilidades muy, pero que muy rápido, muy fácil, y esto hace, pues bueno, que los niños salgan súper dotados y con todas las habilidades subidas. Entonces, Virdis, yo lo voy a enseñar todo, lo voy a probar con vosotros porque todavía no lo he probado, así podéis ver mi reacción. Y, Virdis, yo os aconsejo, que si os gusta este tipo de vídeo, que le deis aquí abajo al botoncito de suscripción, que os unáis, que activéis la campanita y que no os perdáis nada de nada. Entonces, Virdis, vámonos al juego, ¿vale? Porque os lo quiero enseñar todo. La verdad es que, mirad todas las cosas que van saliendo de Pandasama, son todas alucinantes, son todas de juguetes de niños pequeños, que ya os las he ido enseñando, pero hoy se viene lo primero, la cuna, la cuna que es una pasada, o sea, mirad qué bonita. Vale, truco, eh, truco al canto, tenéis que ponerla en esta dirección, ¿vale? Al menos lo que me pone la instrucción, eh, porque se supone que la cuna se abre por este lado, por el otro no, si lo ponemos así, pues bueno, el bebé no podrá salir, ¿vale? Ya lo veis que si lo pegamos a la pared, pues se come media cuna. Es el truco que yo os doy, este es el lado bueno. Entonces, vamos a ver los colores que trae, porque para empezar este es preciosísimo. ¡Qué bonito, por favor! Con las nubecitas, los arcoiris, las lunas. ¡Ay, es que es súper cute, Virdis, los colores son maravillosos! ¡Ay, qué bonita, por favor! ¡Qué bonita! ¿Esto pega? Vamos, con todo el estilo, ¡animalitos! Estoy súper emocionada y se lo da un montón, de verdad, lo digo de verdad, eh. ¡Qué bonita! Todo esto de madera, conejitos, se parece a Chip. ¡Qué bonita, Virdis, de verdad! Yo me quedo con estas, que es preciosa, me encantan los conejos. Entonces, os voy a enseñar primero todos los objetos y después los probamos con los infantes. Tendríamos ese primero, después, después, unos juguetes de Playdolls. Que ¿quién no ha jugado con los Playdolls siendo un pequeño? Yo tenía Playdolls, mira, y cambia lo que es el color del tarro. Así que, por ejemplo, podríamos poner este tarro de color rosa, que era el típico que siempre teníamos. Y al lado, pues, ponemos un azul. Aunque, en verdad, los podríamos pegar más y así, pues, no sé, queda como más decorativo y más bonito, ¿no? ¡Ay, qué maravilla! Por favor, me encanta, me encanta. Vale, los niños podrán jugar con esto y a ver qué es lo que nos sube. Nos sube dos de diversión y nos sube la imaginación, ¿eh? Nos sube la imaginación, cosa que ya lo hacía también con otros objetos, como, por ejemplo, el alchilófono, con lo de dibujar. Es fantástico. Entonces, más cositas que nos trae sería esto, que es como una casita de muñecas, pero en coche. ¿Os acordáis de los coches de los Hot Wheels? Pues igual, qué bonito el de color azul, de verdad, me encanta. Oye, ¿y qué se dice de la ciudad que hay ahí abajo? Bueno, es como una avioneta. De verdad, ahora lo veremos todo más de cerca, pero tenemos aquí las piedras, las señales de tráfico. Es preciosísimo. Entonces, lo que dice con esto también que nos sube lo que es la imaginación y dos de diversión. Y aquí, Birdies, viene el juguete estrella, que no lo vais a imaginar. Voy a quitar este saltador, ¿vale? Porque si no, no se ocupa mucho espacio. Es una full track. Una full track, como la que veis en Masterchef. Pues eso mismo, una full track para los niños pequeños. O sea, mira, con su bebida, con el cartel, en plan, lo que se vende aquí, la papelera de reciclaje. Es que lo tiene todo. Y mirad por dentro. La máquina de cobrar, el comando este para conducir el volante. Es que es muy, pero que muy bonito, Birdies. O sea, es que yo creo que este tipo de juguete debería estar de forma oficial. O sea, es que no me lo cuento. El color lila también es muy bonito. Aquí vamos a vender helados. Después tenemos la gris, la verdecita, la marrón. Ay, pero es que la azul es tan pastel, de verdad. O sea, es tan de niño. Y mira, mira. Ay, que tiene una cara. Tiene una cara, la full track. Ay, qué bueno. Como la tostadora valiente. Entonces, Birdies, trucazo al tanto que nos ha dicho Pandasama, que si nosotros queremos que le lean un cuento al infante, justo cuando se mete en la cuna, que tengamos la misma acción que cuando le metemos en la cama, tenemos que poner, pues bueno, una mecedora o una silla justo al lado de la cuna, ¿vale? Así que eso es lo que vamos a hacer. Y vamos a probarlo, Birdies. Lo primero que quiero hacer es meter a la niña aquí. Poner a la niña en el crib. Vamos a ver. Mete a la niña ahí en la cuna. Tengo unas ganas, tengo unas ganas de probar eso. Tiene que ser a luz y flipante. Allá va. Allá va. Seguro que se pone a chillar. Sí que lo estoy viendo. Ay, mira, le cambia el pijama. Igual que pasa como cuando los mete en la cama. Lo mismo. La niña está diciendo... Uy, cuna no. Cuna no. A ver, nos vamos a meter aquí un rato. Vamos a esperar a ver si la niña reacciona. ¡Sí! ¡Ya va a reaccionar! ¡No! ¡No! ¡Dejadme salir! Esto es un mundo muy cruel, por favor. ¡Ay, me encanta! Mirad cómo mueve toda la cuna. Me voy diciendo... ¡Mami mala! ¡Mami mala! ¡Qué guay! Estoy flipping in color. De verdad, ¿eh? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Que se pone histérica! ¡Que se pone histérica! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, de verdad! ¡Qué bonito, por favor! Es alucinante. Lo echaba de menos. Lo necesitaba poner en mis Sims. Mira, espérate. Y si le leemos un cuento... A ver, ahora leele. Mira, te voy a leer un cuento. ¡Ay, qué bonito! ¿Veis? Sí que funciona si le ponemos la mecedora al lado. ¡Qué bonito! Y ahora sí que se pone a dormir. Vale, mami. A dormir, a dormir. ¡Ay, por favor! Pero, Birdies, no me digáis que esto no es precioso. Vale, me parecía muy bien que pusieran lo que eran las camas para los infantes, que era algo nuevo en los Sims 4. Pero yo, para mí, los infantes es que necesitan cunas. O sea, que tuviéramos las dos opciones y ahora por fin las tenemos. Entonces, también tenemos la opción de bloquear la cuna o desbloquearla, ¿vale? Pues así hacemos que la niña no salga. Lo que sí que me gustaría es que la niña se despertara y se pusiera a chillar. No, no podemos manejarlo eso nosotros. Tiene que ser ella misma la que se ponga a chillar, ¿vale? La que diga, oye, mami, quiero salir, quiero salir, pero ya. Esto es alucinante otra vez que se pone a chillar, me encanta. Voy a probar una cosa que no sé si se puede. Si, por ejemplo, no sé, le ponemos algún juguetito a la niña en el bolsillo. Si se pondría a jugar dentro de la cuna, ¿vale? Que eso también era una de las cosas que, bueno, que pasaba en los Sims 2. Que para que los niños se entretuvieran, yo siempre les ponía lo que era la tableta. Y se ponían ahí a jugar y a subir las habilidades. Entonces, Totalis, Totalis, ¿qué lo hace? ¿Qué lo hace, Virdis? Que se pone a jugar. ¡Ay, madre! Que los tendremos entretenidos y que no se van a ir al lavabo a meter la mano. ¡Ay, qué bonito, por favor! Es el mejor mod que existe de la historia de los Sims. ¡Qué pasada! Bueno, Virdis, yo creo que ya es hora de sacar a la niña de aquí, ¿vale? Para sacarla le damos aquí a coger. Es la única manera de poderla sacar, ¿sabéis? Si le damos, por ejemplo, ir a usar el váter, pues va siendo que no. Que sí, que sí, que ya te saco, que ya te saco. Que no te pongas a chillar. Que no, que ya va tu madre. Bueno, tu madre se está metiendo ahí. ¡Ah, claro! Es que está bloqueada. Tenemos que unlock. Tenemos que desbloquearla. Ahora sí que podemos cogerla. No te desesperes, es que no encontraba el candado. No encontraba la llave. ¡Ay, ay, ay! Pobrecita, acordaros siempre de desbloquear la cuna porque si no, no nos va a dejar. Bueno, Virdis, vamos a probar los otros juguetitos, ¿vale? Que me gustaría muchísimo. El tema es, ¿qué va a pasar si la niña se pone aquí a jugar con esto? No sé, jugar con los coches. No sé si la madre también podrá jugar con ellos. Si también se podrá unir. Pero bueno, parece bastante gracioso. ¡Mírala! ¡Oh! ¿En serio? ¿Que el coche baja de verdad? ¿Hasta ahí? ¡Qué bonito! O sea, es que son súper reales estos juguetes. Estoy flipping in color. Y ahora volverá a poner el coche, ya verás. Si es que el coche tiene hasta ojos. ¡Mírala qué contenta que se pone! Y mirad el detalle de la avioneta ahí abajo y todo y de las señales de tráfico. ¡Qué contenta que está ella! ¡Ay, qué guay! Oye, yo no sé si la madre se puede unir. No, la madre no se puede unir. Pero yo ahora mismo le he traído una hermanita para que se venga aquí a jugar con ella. El tema es que salen aquí, pues bueno, nuevos estados, ¿vale? Dice, Ariana está obsesionada con el nuevo look de los coches. O sea, que le encanta lo que es el sonido, las, bueno, las bocinas y todo eso. Y que se lo está pasando súper bien. Entonces, el tema me gustaría que esto, pues bueno, hicieran la traducción. Que supongo que cuando salga el mod de forma free everywhere para todo el mundo, sí que lo tendremos en español, ¿vale? Entonces, jugar con los coches. A ver si se puede unir otra toodler a la vez. Jugar no. Solamente pueden jugar de uno en uno. Uy, 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 que se va a enfadar todavía. Vale, vamos a jugar, por ejemplo, con esto. Que serían los moldeadores de Playdoll. No way. Está haciendo una forma. Con la plastilina. No me lo creo. No me lo creo que están las dos moldeando. Qué pasada. Lo que pasa es que tienen un montón de colores todos juntos. Qué bueno, Birdies. No sé si acabarán haciendo al final alguna forma, pero esto es una pasada. Bueno, se ha quedado al final con una cosa. Ay, pues sí. Ha hecho un muñeco de nieve. Hazme un muñeco de nieve. Venga, vamos a jugar. Ay, qué guay. Me encanta. Y la otra niña que habrá hecho. Ha hecho el juguete de Pandasama. ¿Qué pasa si yo ahora mismo cojo esto? Moldear. Vale, dice otra vez moldear. Según pone las instrucciones, tiene cuatro formas diferentes. Así que podremos tener hasta cuatro objetos que pueden moldear los niños pequeños. Pero de verdad, o sea, me parece una pasada esto. Que sean juguetes totalmente funcionales. Que se muevan los sims según la interacción. O sea, que han modificado hasta lo que es la interacción. Han creado cosas nuevas. Y eso es lo que hace que a mí Pandasama especialmente me guste. Para el tema de muerte de los niños pequeños. De verdad. Uy, creo que ya le ha hecho un helado. Han hecho a los dos un helado. Qué bueno. Pero eso no se come. Y mirad lo que pone aquí. O sea, que les encanta también. Dice, han tenido un gran momento de diversión. Ay, qué bueno. De verdad, me encantan. Me encantan. Y que están muy orgullosas de su creación. Bueno. Sus creaciones. Ahí lo dejan todo. Muñeco de nieve, dos helados. Y un juego de poner lo que son las estructuras. Birdies, vamos a probar. La creme de la creme. Ay, mira. Tenemos varias opciones. Jugar con la food truck. Pedir pizza. Pedir hamburguesa. Pedir un donut. ¿En serio? A ver, vamos a decirle primero jugar con la food truck. A ver qué es lo que hace. Creo que se va a poner a jugar con el volante. Sí, se pone a jugar con el volante. Mírala, que la vemos desde aquí. Qué pasada. Ay, qué mono. Por favor, Birdies. Esto es una monada. Es lo mejor que puede haber en el mundo. Mírala. Lo que pasa que... A ver, debería sonar una bocina ahí bien. Bastante potente. Uy, que nos vamos. Y entonces ahora se pone aquí a crear hamburguesas. Uy, cuidado con las hamburguesas. Y se pone a llamar al timbre como diciendo... Eh, hamburguesa lista. Ay, qué bueno. Espérate. Y si le doy a la otra niña que diga... Pedir una pizza. A ver si le pide una pizza a esta chica. Parece ser que no. Que no se la pide. Porque, claro, solamente tiene que haber una sola persona. Entonces, voy a poder... Le voy a darle a pedir pizza, madre mía, al comité de bienvenida. Pero si esto es una habitación cualquiera. Pide una pizza. ¿La pizza se la va a pedir a su hermana? ¿A su nueva hermana se la va a pedir la pizza? ¿En serio? No sé, es que pone balbucear. Sí, le pide la pizza. O sea, si hay otro tootlet le pide la pizza, ¿vale? No es jugar los dos a la vez. Sino que uno dice, pide la pizza. Y el otro dice, ah, vale, yo cocino. Ostras, tú. Qué genialísimo. Y se pone aquí a esperar. Como diciendo, bueno, a ver cuándo me tiene la pizza. Qué monada. Qué monada. Y se pone ahí a cocinar. Mira, primero empieza con la masa. Que eso yo no sé si es muy comible, la verdad. Porque lo está trasteando todo mucho. No sé si será comible. Es verdad. Vamos a probarlo ahora. Porque a lo mejor... Ay, mira, se tiene una cara y toda esa pizza. Tiene una carita. Ay, qué mono. De verdad, está súper contenta. A ver, vamos a probar. A ver si esto lo puede coger. Ah, jugar. Es un juguete. Vale, esto no es comestible. No, no es comestible para nada. Vamos a pedirle ahora una hamburguesa. A ver qué es lo que hace. Oye, hermana, ¿qué te parece si tú ahora me haces una hamburguesa? Yo necesito también comer algo. Entonces, una cosa. La pizza que ha creado, sí, se queda como juguete. Se pone aquí en el inventario. O sea, que no desaparece. Esto mola muchísimo. Vamos a verlo desde aquí atrás. A ver cómo lo hace. Guau, es que tiene hasta unas cajas. Bueno, estos serán unos tantos simoleones. Aquí tiene usted su hamburguesa. Se está partiendo la caja. Es buenísimo. Vale, vamos a coger esta hamburguesa. No la vamos a guardar en el inventario. ¿Y qué más podríamos pedir? A ver, tendríamos también lo que es el donut. Ya que estamos, lo pedimos todo y lo vemos todo. Vale, vamos a hacer ahora mismo un donut. Le meto un par de leñes y ya lo tiene listo. Venga, estos van a ser diecimoleones, señora. Muchas gracias por su compra. Ay, Birdies, qué pasada, de verdad. Qué pasada. Me encanta. Estoy enamoradísima de todo lo que nos ha traído. Lo único que quiero probar, no sé si será posible, es si podemos poner dos tutles dentro de una cuna. Yo creo que no se puede. Pero vamos a probarlo por si a un caso, ¿vale? Por si a un caso se pudiera. Vale, ya está cerrado esto. No, no se puede meter a más. Porque dice leerle. Entonces, vamos a poner también a la otra infante. Vamos a liar la parda. Vamos a poner a las dos infantes y que las dos se pongan a chillar a la vez. Que esto puede ser. Vamos, súper divertido. Vamos a liar la parda. No, ya se va a poner a chillar antes de hora. Yo quería que chillaran las dos a la vez. Es que es una pasada. O sea, me encanta. Me encanta esto. Es de los Sims 2. Vamos a ver. Tú vente aquí, tranquilamente. No sé. Ah, dejadnos salir. Nos han encerrado. Esto ha sido una trampa, señores. Qué bueno. Qué bueno. Y la madre está contenta y creativa. Vendiendo que rápido crecen. Sí, sí. Es verde en cuanto a las... Virdis, has subido la imaginación cuatro niveles en el poco rato que hemos estado grabando esto. Y la otra chica, dos niveles. Esto es alucinante. Lo rápido que lo suben todo. De verdad. Mira, niñas. Yo os recomiendo que os pongáis aquí a dormir. Que os tranquilicéis un poquito. Mírala. Aquí ya se ponéis a dormir. La otra también. Y aquí nos tranquilizamos y nos quedamos con una habitación llena de juguetes y de diversión. Así que, Virdis, yo aquí ya acabo el vídeo. La verdad es que estoy súper encantada con esto. Sé que es una de las cosas que más deseaba tener. El tema de la cuna estaba deseándolo tener. La foodtruck me ha sorprendido porque para nada esperaba tener algo así. Sé que teníamos un mod parecido que era de Rabanchi. Que se ponían a cocinar en una cocinilla y tal. Pero la foodtruck es una pasada. De verdad, Virdis. O sea, cocinas de todo. Juegan con todo. Y me súper encanta. El tema es que ahora mismo todos estos mods van a estar ahora mismo en Patreon de pago. Pero va a estar gratis a partir del día 5 de enero. Que va a ser un regalazo porque se acercan ahí los días de los reyes. Así que yo creo, Virdis, que es el mejor día para lanzarlo. Yo de todas formas os voy a avisar, ¿vale? O lo pondré por aquí en la pestaña de comunidad cuando salgan de forma free. Lo pondré también por Twitter y todo para que no se os pase. Porque yo creo que es una de esas cosas que necesitamos tener sí o sí en el juego de los Sims. Y que ojalá yo lo hubiera tenido esto en el baby de la A a la Z. Porque es que hubiera cambiado un montón la forma de juego. Lo hubiéramos tratado, no sé, me hubiera gustado mucho. Aunque después hubiera volvido, vuelto, que diga. Se hubiera vuelto todo aquello en un caos. Porque ya sabéis que es muy difícil encargarse de un solo tutel cuando tienes 7. Así que, Virdis, tenéis aquí abajo los enlaces para descargarlo, como siempre. Dejad un gran like si os ha gustado este vídeo. Dejadme en los comentarios qué es lo que más os ha gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.